El 17 de junio de 2007 terminaba el torneo de clausura argentino, que daba como campeón a San Lorenzo y que le daba una meritoria quinta posición a Arsenal de Sarandí, por lo que podría competir por la Copa Sudamericana 2007. Empezando la Copa Sudamericana el 14 de agosto, Arsenal se tendrá que enfrentar a San Lorenzo, el campeón del torneo, que quedaría en la ida con un empate de 1-1. Pero el 6 de septiembre, en la vuelta, lo daría vuelta con un 3-0, que daba como un global a 4-1. Así, Arsenal clasificaba definitivamente a los 16 de agosto de final. En los 18 de agosto de final, el Arsenal viviría un partido muy emocionante, venciendo 3-2 el gollas, con 5 goles en los primeros 35 minutos, y a los 31 minutos, perdiendo 2-1. Pero, el gol de Garnier, a los 34 minutos, sentenció el partido para que el equipo de Alfaro ganara y tuviera todo más fácil para la vuelta. En la vuelta, el conjunto de Alfaro estuvo más tranquilo, y empataría 1-1 con el gollas, accediendo a los cuartos de final, donde tendría que enfrentarse al Guadalajara, que previamente había vencido al TC United. En la ida de los cuartos, no hubo emociones, porque todo se reservaría para la vuelta, donde Arsenal ganaría 3-1 a Guadalajara, y debería enfrentarse con River Plate, que, por el gol del visitante, venció al defensor Sporting, con quien había empatado 2-2. En la semifinal, ni el conjunto de Sarandic, ni el conjunto de Millonario, pudieron marcar goles, ni en la ida, ni en la vuelta, por lo que los dos conjuntos deberían irse a penales. Señores, se terminó el partido, empataron River y Arsenal, 0-0, esta semi se define por penales. Donde, River erraría dos penales, y mientras que Arsenal, se demostraría muy certero, no erraría ninguno, accediendo por primera vez a la final de una Copa Sudamericana. Se viene Cuenca... ¡Gol! ¡Arsenal, señores! Arsenal, finalista de la Copa Sudamericana, acaba de eliminar a River, lo derrota por penales 4-2, con Mario Cuenca como baluarte, como figura, en los 90, y en los penales. Señoras y señores, Arsenal, América de México, son los finalistas de esta edición 2007 de la Sudamericana. En el Estadio Azteca, ante 90.000 espectadores, se viviría la final de la Copa Sudamericana 2007, que enfrentaba a el Club América Mexicano contra el Club de Arsenal de Argentina. La final fue muy emocionante, ya que a los 6 minutos, ya se había adelantado el América, con gol de Salvador Cabañas. Pero, el conjunto de Sarandí, pudo reavivar su máquina, y meter un gol a los 22 minutos. Pero todo se vendría abajo, con el gol al minuto 55 de Alejandro Agüerillo. Pero, dos minutos después, Alejandro Gómez metería un gol para empatar nuevamente, y certificaría su doblete al marcar al 66. El 5 de diciembre, en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, ante 25.000 personas, se viviría la final vuelta de la Copa Sudamericana, entre los dos equipos antes mencionados. Al minuto 18, Cristian Díaz abría el marcador para el conjunto de América, y al 62, le da esperanzas al mismo conjunto. Pero todo se amargaría en 1983, cuando Martín Andrési marcaría un gol que amargaba la posible victoria del conjunto mexicano. Y así, el Arsenal ganaría la Copa Sudamericana. Señoras y señores, atención, señoras y señores, Arsenal campeón, Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana, Cristian Díaz al campeón. Este humilde equipo de la Argentina se queda con el título, el momento más importante en la historia de Arsenal, Arsenal. Que sería el comienzo de 5 títulos importantes que conseguiría a partir de esa Copa. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video, no se olviden de dar like, compartir, comentar, y no se olviden de suscribirse, que ayuda un montón. Chau.